Género. Cuento folclórico. Pregunta esencial. ¿Qué es un cuento folclórico? Lee esta versión de la historia tradicional del lobo y las ovejas. Juguemos en el bosque. Adaptación de Bertina Araya. Ilustraciones de Raquel Equinique. El silencio. El silencio. El silencio. Lobo. ¿Estás? Me estoy poniendo el pantalón. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? Me estoy poniendo la camisa. ¿Lobo estás? Me estoy poniendo los zapatos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo. ¿Estás? Allá voy. Qué susto. Qué susto. Las ovejas arrancan con mucha prisa al ver que el lobo las viene siguiendo. Pero el lobo corrió tras las ovejas porque se moría de ganas de jugar con ellas. Bertina. ¿Estás? ¿Estás? Es una adaptación divertida que hizo Bertina de la historia tradicional del lobo y las ovejas. En su versión, Bertina pensó en un nuevo final, verdaderamente diferente. Propósito de la autora. Bertina. Bertina Araya quería contar una historia conocida, pero agregando un final sopresivo. ¿Conoces otro cuento en el que haya un lobo? Dibuja una escena del cuento. Escribe una oración para explicar tu dibujo.